Infracciones arbitrarias en el municipio de Metepec se han vuelto cada vez más recurrentes por elementos de tránsito y vialidad, sin respetar los 10 minutos de tolerancia para estacionarse. Por lo que yo sé, tienen de tolerancia 10 minutos y yo lo he visto que nada más llegan y le conectan sus arañas y ni se espera nada, o sea, nada más creo que esperan al individuo que se baje para poder llegar. Juan Sánchez y su hermano han sido sujetos de estas anomalías, pues al estacionarse por un momento, su motocicleta el pasado viernes fueron abordados por las uniformadas y les pidieron su licencia sobre la avenida Miguel Hidalgo, a escasos metros del centro. Tras imponer su infracción, Juan y su hermano, al solicitar su comprobante de este, les fue negado, por lo que estos efectivos policiales les propusieron el pago inmediato y con un descuento de manera directa. El viernes, el viernes pasado, este, con mi hermano, él tiene su moto y bueno, y se la quitaron, o sea, nada más por la licencia que no la traía, la dejó en mi casa y le quitaron su moto. De acuerdo con la notificación de infracción en la demarcación si se paga el mismo día de haberse cometido, el costo es de 537.72 pesos y si se paga en los siguientes 15 días hábiles, el precio es de 896.2 pesos, según el artículo 186 del Bando Municipal. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.